Lucha Herrera Yo me voy pa' Playa Blanca, la tierra más preferida A visitar a un amigo que cumple un año más de vida Yo me voy pa' Playa Blanca, la tierra más preferida A visitar a un amigo que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, ay el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida El año que viene vuelvo, ay el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida Te fuiste para Ayapel, que es la tierra del gamado No olvides a Playa Blanca, la tierra y los coronados Te fuiste para Ayapel, que es la tierra del gamado No olvides a Playa Blanca, la tierra y los coronados El año que viene vuelvo, ay el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida El año que viene vuelvo, ay el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida Angélica María y Saula Carolina Serges Dos reinas de mi tierra Viejo Gabriel, aquí está tu hijo Cuando voy llegando al guapo, yo siento mucha alegría Ahí vive la vieja Margo, esa es la viejita mía El año que viene vuelvo, ay el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida El año que viene vuelvo, ay el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida Raúl Borra, Carlos Martedo y la Hidro Luis Sergen Caminando de banda pa' Boca Grande Bueno, y se prendió la fiesta de mi pueblo 13 de diciembre 14 de diciembre